Fuentes cercanas confirmaron que la ex-directora de la oficina de la dirección de pasaporte Marlene Martínez salió del país en la madrugada del sábado con destino a los Estados Unidos y se recuerda que la misma cumplió una condena de tres años por su participación en el ocultamiento del cadáver de la menor Emily Peguero, quien fue asesinada en estado de gestación por el hijo de la misma. ¿Cuáles cree usted que sean los motivos para que Marlene Martínez se fuera a los Estados Unidos? ¿La justicia le tiene permitido salir del país? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. El ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Ito Bisono, dijo el sábado luego de la primera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader que la alza de los combustibles no es algo que él quiera que suceda, pero que estos ocurren debido al mercado internacional cuyas decisiones repercuten en el país. El primero que no quiere aumento soy yo. Ya ustedes saben cómo me tratan los viernes, señaló Bisono. El funcionario manifestó que no puede predecir y menos adivinar si los precios de los combustibles seguirán en aumento. Yo quisiera adivinar. Imagínense ustedes, si alguien supiera lo que va a pasar en un futuro, apuesta a ello y gana mucho dinero. ¿Cree usted que Ito Bisono en realidad busca la manera de ayudar al pueblo? ¿En cuanto a los precios de los combustibles se refiere? ¿O solo está tratando de compadecer a la gente? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Bisono dijo que desde su postura como ministro de Industria y Comercio, espera que bajen los precios de los combustibles y la importación de los hidrocarburos, pero que esa parte siempre dependerá del mercado internacional. No depende de nosotros, son factores como lo que ustedes vieron. ¿Quién iba a pensar que en Texas, de donde se cotiza el barril del petróleo y de donde se traen los productos terminados, iba a nevar? Así se expresó Ito Bisono. Este pasado viernes, el gobierno informó el aumento de los precios de los combustibles en el país, los cuales aumentarían para la semana del 27 de febrero al 5 de marzo. No es agradable, sin embargo los precios internacionales que ustedes conocen al igual que yo y la situación de la economía obliga a impactos en la República Dominicana y en el resto del mundo. Pasa no solamente con el petróleo, pasa también con los granos y los alimentos, pasa con el transporte. Ahora ustedes oyeron al presidente, nosotros solamente en el mes de enero y febrero como Estado se han asumido más de mil millones de pesos de compensación que van a deuda pública para no traspasarlo al consumidor. Como referencia, la gasolina por ejemplo, en el 2012 costaba 260 pesos el galón. Nosotros quisiéramos que fuera la mitad de eso. ¿Y seguirá esa tendencia? Bueno, no depende de nosotros, son factores como los que ustedes vieron. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que en Texas, de donde se cotiza el barril de petróleo y de donde se traen los productos terminados, iba a nevar? Nadie vivo se recuerda en la memoria histórica que en Texas haya nevado y menos que tuviera menos días la temperatura. Cerraron cinco refinerías, impacta en la importación. ¿Esta modificación a la memoria es entonces ya para allá de toda una forma? Eso es parte de la propuesta del presidente Abinader y de nosotros también, la revisión de la fórmula. Bueno, ahora llegó el momento oportuno en el escenario adecuado y se va a dar aquí en el Congreso. Nosotros estamos seguros que con la experiencia que tienen los congresistas, se va a abrir vistas públicas, va a venir todo el que quiera opinar y se va a buscar una fórmula, que la estructura sea más entendible, que busque ahorros si se pueden tener y que todo el mundo sea parte de la realidad de los hidrocarburos y de las importaciones de los hidrocarburos en la República Dominicana. Mientras tanto, mientras tanto, ustedes siempre podrán tener la seguridad de que nosotros vamos a dar la cara, lo vamos a recibir como hemos hecho a todos los sectores en el ministerio, sin excepción, y vamos a dar las explicaciones que ustedes quieran también. Así de justo, entonces, y no ha sido injusto lo que ha dicho mucha gente, de que tu fórmula no ha resultado, de que te destituya delgado. Yo no juzgo lo que dice la gente, yo soy un demócrata. Yo creo que hay gente que aunque tú le expliques no va a querer entender porque su posición es hacer oposición. Otros que no le interesan, otros van en chercha, incluso alguna caricatura muy simpática. Entonces, lo que hay es que... ¿Te lo has disfrutado? Bueno, yo lo que creo es que la responsabilidad me lleva a mí a entender que a Jesucristo lo crucificaron, a Duarte lo sacaron del país hoy que se celebra el Día de la Independencia. Yo soy un simple ciudadano. Tengo que... Y parte de mi trabajo es tolerar, oír y ver todas esas cosas que muchas de ellas pueden ser de cualquier ámbito. Dado el panorama, el movimiento ha aumentado el objetivo. Es el panorama internacional. Bueno, yo quisiera adivinar, imagínense ustedes, si alguien supiera lo que va a pasar en el futuro, apuesta a ello y gana mucho dinero. Nosotros lo que queremos como hombres de fe es que baje, y que baje la importación de los hidrocarburos. Seguirán sacrificados. Pero ya eso depende del mercado internacional. Yo no puedo predecir el futuro. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.